Griezmann ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular Contra la Joe Félix ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Ajraf Wijnaldum Hoy debuta en el campo de juego y aumenta el suspenso La afición seguro, bueno, tiene muchas interrogantes Sobre lo que puede dejar este jugador en los primeros minutos que le vean en el campo Otra vez vuelve a respirar el medio campo de este equipo Llega un jugador que algunos que lo conocen Dice que tiene mucha habilidad con la pelota en los pies Pero lo más importante, el orden de su posición Este es una peatonal, pasa cualquiera Un balón que no se le complica a Donnarumma Marco Llorente Corta bien esa pelota Le pueden decir adiós al peligro después de esta Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Por el cuerpo para protegerla Dignaldum Tiene la pelota Hugo Sánchez El balón que sale disparado Joe Félix Luis Suárez Ya no tiene la pelota Leonel Andrés Messí Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo Ahí tiene Blanc la pelota Joe Félix La tiene de nuevo Joe Félix Bárbaro lo anticipo Oportuno en el corte del balón Agraf Wijnaldum con la pelota El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego Wijnaldum Leonel Andrés Messí Joe Félix Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Gran corto defensivo Kanté Kanté Recibe Coman Nobil Fekir Messi que controla la pelota Messi mete la pelota Pero el portero logra frustrar el intento Buen traslado de pilota Gol Y esto se lo tienen que dar la mitad del gol al arquero Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Y miralo como van o lo detienen Se viene Le pegó Casi estaba el empate Matador Y de sorpresa Le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita del arco Casi logra el empate Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Coman Coman Bien llega ahí Blanc No se le da la posición al local Es pensar que ha tenido poco la pelota Pero va arriba en el marcador Kanté Atento Sefe Kier Avanza el Real Ojo con esta Se viene el Real Buen corte Justo a tiempo Y hasta acá llegaron con la posición Nabil Fekir Está superando fácilmente la marca Tremendo atajado Pero no rebote Y sigue Una pelota mucho más fácil Esta no le ha costado Como la anterior Vaya Tremendo balón que sacó Bueno la tribuna lo cantaba En el banco ya saltaban de alegría Pero Otra vez se lo vuelve a perder Se le fue el balón No más Hugo Sánchez Luis Suárez Que buena pelota Lleva fuego El árbitro que dice Que hasta acá llegamos En la primera parte 1 a 0 Y el árbitro que ordena Que arranque la segunda parte Bueno esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Joe Felix Se ha parado muy bien Para cortar ese balón Nabil Fekir Buena intención Pero nada más Coman Topa el arquero Y sigue el juego No había cabezazo Que sorprendiera Este arquero No es bueno Ni mucho menos La gran oportunidad La gran oportunidad que se pierde No se repetirá Se puede venir la contra Ojo Era buen el ataque Pero se suma Ese es Leo Messi Oportunidad para centrar Luis Suárez Luis Suárez Joe Felix Luis Suárez La tiene de nuevo Joe Felix Ahí está otro Y alegría en el equipo Que quedan dos arriba Buen partido Y conecto la pizarra Dos a cero Ayol le dijo al defensor Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Antoine Griezmann Atento a que se viene la contra Ha entrado muy bien Leal Pelota para Joe Felix Atento a que continúe El juego La pelota La diferencia es más amplia todavía Tres a cero Muy bien cortado el juego ahora Y ahora que hacen Ya tiene la pelota Que nos quema Ojo con este viene Que regalito Parece de altónico Este jugador Buena recuperación En zona de peligro Este pase tiene potencial Buena pelota Viene ahí el arquero Pero sigue Se saca la pelota de encima Espectacular Lo del arquero Yo creía que esa pelota Le iba a buscar adentro Ahí supera su marcador Enorme ese arquero Que es el hombre de Ola Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor para el final Que bien Como ha llegado al cierre Controla Joe Felix Gran presión en el ataque Ojo Ha parado muy bien Esta pelota Y esto Y es noticia Con la písima forma En la que estaba Novil Fikir Ya entramos en el último cuarto de oro De partido Hay calidad de mágico Detrás de ese pase Enviado una buena pelota Pero ojo Ahí fuera de juego Pelota para Joe Felix Que bien que le ha quedado La pelota Controla Joe Felix Ha jugado el partido Soñado Hat-trick Memorable Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Avisenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Cambia la posesión De la pelota ¿Cómo encontró Esa línea de pase? Continúa Con el esférico Tapo no oído Y sigue el juego Pelota que por poco Se tiene en el campo Una pena y laterales Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Esto podría generar peligro Ya el marcador Grita Que esto es una paliza 5 a 0 Y llegó a la pelota Y le lo costó mucho Apenas un minuto De tiempo añadido Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación De este equipo local Señores ¿Cómo no van a festejar? Buen traslado de pelota ¡Gol! 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 Pero atentos que hay bandera levantada. Se le fue el balón nomás. Marco Llorente. Peluta para Joe Félix. Griezmann. Griezmann la tiene buena para el Principito. Griezmann la tiene buena para el Principito. Griezmann vuela el 1 a la pizarra. 1 a 0 estamos ya. Oportuno en la recuperación de la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? La prueba. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Se viene el cabezazo. El balón que ha pasado cerca del púster. Luis Suárez. Y si es Griezmann. Bien pasado este balón. Acá hay peligro. ¡Mira eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla! ¡Guarda lo que esto no se ve todo lo vea! Y por ahora el marcador está 2 a 0. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Han recuperado la pelota y en suelo de ataque. ¡Carrasco! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! Marco Llorente. ¡Atento que se mira la contra! ¡Pero excelente la defensa para desarmar este peligro! ¡Sigue! ¡No abandona el ataque! ¡Ahí la tiene para ponerse a una! ¡Ahí acomoda tranquila la pelotita en el córner! ¡El cabezazo que se va arriba ahí por poco! ¡Carrasco! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Enorme la recuperación del balón. Se acercarán al rival. ¡Gol! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. John Félix. No tiene Suárez. Se equivoca Suárez en el pase. Telemans. Alexander Arnold. Rebels saben que si la hacen bien esta la pueden terminar en gol. Va atrás el centro y es bueno. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. El banco aplaude por esa enorme recuperación. Se metió bien entre la línea del pase. Ahí la tiene Griezmann. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Y ahí la agarró! ¡Qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Suena el silbato y arranca el segundo tiempo con Rebels abajo en el marcador. ¡Goloso! 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 Joe Félix. A Suárez no necesitan invitarlo para que se vane al frente. ¡Viene el Principito! ¡Giganteca tajada! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Y la jugada que no se concreta. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así es el Lutino también. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales. Los está pasando por arriba y encima está goleando. Gran anticipo. Ahí tiene un regalito para los defensores. Transporta el balón. Y fue buena, magistral la recuperación. Entra solo contra el arco. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. ¡Viva! ¡Viva! Lukaku. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Hermosa asistencia y peligro. Con lo mal que ha atajado hoy, Mario, es sorprendente que tape algo. La verdad que decíamos que en el desayuno no tenía que comer dulce de leche. Vamos a hacerlo de nuevo entonces. Otro tiro de esquina. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. De Bruyne. Fácil recuperación del balón. Y ahí le queda la número 5. Hay posibilidad de gol. ¡Bárbaro en el anticipo! Joe Félix. Atentos que hay chances de contraataque. Lukaku. Árbaro en el anticipo. ¡Bárbaro en el anticipo! Marcos Llorente en Cuncu. Pelota de Luis Suárez. Ahí la tiene Griezmann. ¡Qué pelotista! Acá cantamos gol. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Se quedó con ella terminando una jugada impresionante. Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero. Ya todos gritaban el gol. Se les acaba de escapar la pelota. Joe Félix. Ahí lo dejó sentado al rival. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Ahí está bien sacada la tarjeta. ¡Bárbaro en el anticipo! Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Un muy buen tapado del arquero en este tiro libre. ¿Con qué facilidad lo hace? Hay peligro en el pase. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hay camino! ¡Y avanza! ¡Para dónde el arquero! ¡Impresionante! ¡Es un gato! ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura. Tiro de esquina al centro del área. Llegó a poner fin al juego. Ahí supera su marcador. Puede ser una muy buena ocasión. Muy peligrosa pelota parada. Era buena desde el tiro libre, pero se le va. Parecía fácil, pero no. La verdad que había sido un lindo tiro, pero no para marcar el gol. Rebels ha encontrado un lindo espacio por la lateral. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Renan Lodi. Marco Llorente. Balón para los amigos de Van Dijk. En 10 minutos se termina todo. Obomeyan. Pelota de Kevin De Bruyne. De Bruyne. Ahí están filtrando la bocha. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Marco Llorente. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras da más toque... Pero ahí se cambia, puede ser. Atento que la jugada sigue tapadando el arquero. Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Y aquí avanzan con cierto peligro. Puede ser el del empate. Jamie Vardy. Este chico había perfumado. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Pudo ser el gol que definiera todo, pero lo ha detenido muy bien. Llega cortando bien y recupera. Ha salido lejos del arco. Se termina el partido. ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! La verdad es que el empate estuvo...